Gente, en este vídeo vamos a hablar de las cifras del contrato de Griezmann con el Barça que han salido a la luz y que han escandalizado a todo el barcelonismo. Veremos también el contenido del Burofax que envió Leo Messi al Barcelona en agosto de 2020 y de unas maravillosas palabras del Kun Agüero sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que han salido al descubierto las cifras del contrato que tenía Griezmann con el Barcelona. La figura del atacante francés Antoine Griezmann ha causado un constante debate en el seno de la afición del FC Barcelona incluso antes de que llegara a Camp Nou. Más allá de lo que ha aportado en lo deportivo que no ha sido lo que se esperaba, tomando en consideración lo que se invirtió para poder ficharlo desde el Atlético de Madrid, las cifras de su contrato también han sido parte de la discusión, el diario Sport ha tenido acceso a los documentos que firmaron la entidad blaugrana y el futbolista francés el pasado 10 de julio de 2019. Constantemente se ha llegado a hablar del salario que ha percibido siendo uno de los miembros del primer equipo del Barcelona. Aunque las cantidades reales aún se desconocen, Sport ha podido verificar cómo estas cifras en más de una ocasión no parecen corresponder a las que figuran en los documentos firmados entre el club y el Principito. Un buen ejemplo de esto en lo que a gran parte de su sueldo se refiere, Giezmann, quien ahora regresó al Atlético en calidad de cedido durante los 5 cursos por los que iba a estar vinculado con los culés, habría percibido ingresos por un total de 95 millones de euros. Estos casi 100 millones de euros se dividen en cada una de las 5 temporadas que originalmente iban a tener su contrato. En su primer año Antoine cobró 17 millones de euros brutos en concepto de salario fijo que aumentó en un millón más la temporada anterior 18 y su sueldo se habría incrementado un millón al año. Así la presente temporada su sueldo estaba fijado en 19 millones mientras que en los cursos posteriores su salario ya había llegado a 20 y 21. La documentación que tiene el diario Sport en su poder también incluye muchos otros conceptos asociados a variables como un fijo si el francés superaba un cierto número de partidos disputados, bonus por títulos y premios individuales que llegara a ganar, así como otro tipo de cláusulas que de cumplirse podrían incrementar aún más el salario base que estaba ganando. Sport asegura haber tenido acceso a todos los documentos referentes al contrato de Griezmann y dicho medio ha afirmado que va a compartir los mismos con sus lectores a partir de este domingo y a través de su diario físico y su portal web. Y es que aquí podéis ver las cifras en detalle del contrato que tenía Griezmann con el Barcelona la primera temporada un fijo de 17 millones y iba aumentando cada temporada un millón más. Pero aquí no acababa todo, tenía un bonus de 2 millones y medio por superar el 60% de los partidos, medio millón por llegar a octavos de Champions, un millón por llegar a cuartos, un millón y medio por llegar a semifinales, dos millones por llegar a la final, más dos por ganar la Champions, un millón y medio por ganar la Liga, Champions más Copa dos y medio, Champions más Liga 3.75 por ganar el triplete 4 millones, luego tenía un bonus por la llegada al Barcelona de 5 millones, un millón más por conseguir el Balón de Oro, medio millón por ser el mejor jugador de la Liga, 0.75 por el mejor jugador de la FIFA y mejor jugador de la UEFA 0.75, pudo llegar la primera temporada a ganar 33 y medio o esta última a ganar 29 y medio. Y es que podéis ver también aquí algo bien bien escandaloso y es un bonus por fidelidad, por valor de un total de 20 millones de euros repartidos en las tres últimas temporadas. Por tanto chicos, este es el contrato que le hizo Bartomeu a Antoine Griezmann. Gente, vamos ahora a hablar del famoso Burofax que envió Messi al club en 2020 y es que Mundo Deportivo ha revelado el documento exacto con las razones de Leo Messi para querer abandonar el Barcelona. En agosto de 2020 Leo Messi pidió al Barcelona romper su contrato. Esto no es ningún secreto, el propio futbolista lo reconoció en una entrevista con Gol para transmitir a la directiva entonces liderada por Bartomeu, que deseaba marchar. Mandó un Burofax que ha publicado en exclusiva, como decimos, Mundo Deportivo, en su portada del 5 de septiembre. La clave está en la cláusula 3.1 de la vinculación que había firmado en 2017. El argentino y sus representantes entendían que esta podría seguir siendo efectiva a pesar de que había caducado el 10 de junio. Este texto lo mandó el 24 de agosto por la pandemia del coronavirus. La respuesta del club fue negativa y emplazó al 10 a un posible juicio. De ahí justamente que el jugador decidiera no continuar por esta vía y permanecer en la ciudad condal. Si bien era su deseo salir del equipo, rehusaba entrar en una disputa legal de semejantes características con una entidad a la que ama. Un año más tarde y con un presidente distinto, Jean Laporta se despedía entre lágrimas aunque ya había acordado prolongar su trayecto azulgrana hasta prácticamente su retiro. Este es el texto íntegro del Burofax de Leo Messi. Estimado señor Bartomeu, por medio del presente y de conformidad con lo previsto en la cláusula 3.1 del contrato de 25 de noviembre de 2017, les manifiesto mi voluntad de extinguir mi contrato de trabajo de futbolista profesional con fecha de efecto 30 de agosto de 2020. Entiendo que el marco temporal del derecho de terminación unilateral sin alegar causa que regula la mencionada cláusula debe interpretarse de conformidad con las circunstancias excepcionales en las que se ha desarrollado la temporada de competición futbolística 19-20 debido al estado de alarma y a la situación de fuerza mayor derivada por la pandemia. Por causa de esta excepcionalidad, la temporada de competición 19-20 finalizó en el día de ayer, refiriéndose al 23 de agosto de 2020 sin perjuicio de que para nuestro equipo esta finalización tuviera lugar el 15 de agosto al regresar a Barcelona tras nuestra eliminación de la Champions League en la noche del 14 de agosto. En cualquier caso, dentro de los 10 días siguientes a la finalización de la temporada de competición y cumpliendo así el plazo acordado para ejercitar la citada cláusula 3.1 de conformidad con el contenido material de nuestro acuerdo que debe interpretarse conforme a las circunstancias excepcionales de la temporada 19-20, ejercito mi derecho a determinar el contrato con fecha de efecto 30 de agosto de 2020 con las consecuencias previstas en la citada estipulación 3.1. Atentamente, Lionel Andrés Messi. El resumen de lo acaecido tras este burofax es el siguiente. El Barcelona se negó a concederle la libertad de contrato porque en el mismo estaba especificado que debía avisarse antes del 10 de junio de 2020. Messi explicó que lo hizo más tarde porque la temporada acabó precisamente más tarde debido a la crisis del coronavirus. Aun así, el club se remitió a ese 10 de junio que mora la vinculación que firmó en 2017 con que el juicio habría enfrentado dos posturas. La del argentino se basaría en que ese 10 de junio ha de verse alterado al igual que el fin de la temporada y la de la directiva de Bartomeu defendía que si el texto rezaba 10 de junio, 10 de junio debía ser el límite. Y es que aquí podéis ver la portada de Mundo Deportivo con el burofax de Leo Messi. Por tanto, día importante de revelación de documentos en Gambarsa con estos documentos revelados por Mundo Deportivo y por el diario Sport. También os gustaría saber vuestra opinión al respecto del contenido de este burofax de Messi. Un Messi que ya ha dejado el 10, el dorsal 10 que tenía en Gambarsa y su amigo el Kun Agüero ha revelado por qué finalmente no quiso llevar el 10 a la espalda en el Barcelona de esta temporada. El Kun Agüero volvió a dejar varios titulares durante la charla que mantuvo con su amigo Ibai Llanos. Estas conversaciones vía streaming suelen ser habituales entre ellos y casi siempre acaban dejando alguna que otra perla. Dijo lo siguiente el Kun, el Barcelona me ofreció llevar el 10, pero no lo cogí por respeto a Messi, relató en directo. Tras esta decisión ha terminado enfundándose el número 19, mientras que Ansu Fati será quien herede dicho dorsal. También comentó la que parece ser una de sus peores experiencias desde que llegó la ciudad con Dal. Nos referimos al tema de la conducción. Dijo lo siguiente, la verdad es un quilombo, voy por la principal y el GPS me manda a girar a la derecha, pero cuando yo llego y tengo que girar a la derecha, me tengo que tirar para la derecha, ¿no? Bueno, me toca en la bocina, pero si voy a girar a la derecha, me regañó un taxista y le dije, si yo voy a girar a la derecha, yo me tengo que poner para el lado derecho. A lo que me respondió, no, tu carril está acá. Y yo dije, pero si yo tengo que doblar cuando doble, si vienes me vas a chocar. Te juro que o yo estoy mal o las calles de aquí están mal. Así lo sentenció el Kun Agüero. Y es que aquí podéis ver en Twitter la anécdota que contó en el canal de Ibai Llanos el Kun Agüero. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!